Nos encontramos con Sergi, ¿qué valor ha sido un ases del resultado que habéis tenido hoy? Totalmente injusto, yo creo que hemos dominado gran parte del partido, ellos nos han metido un gol, cuando menos se duerme siempre ellos en la primera parte, después nosotros hemos tenido suerte en meterlo rápido porque si no ellos sabíamos que se encerrarían y sería difícil, y después el segundo yo creo que se ve claramente que falta y después en un contraataque nos meten el segundo, es decir, yo creo que es excesivo lo que nos está pasando en cuatro partidos, tres expulsiones, yo creo que somos unos equipos menos agresivos y los árbitros cada partido nos están puteando. Es verdad que es difícil no calentarse en este momento, pero las cosas son evidentes y cuando pasa una vez vale la pena callarte, pero cuando pasan tantas veces uno termina cansado porque te vas al vestuario hundido después del trabajo que hemos hecho y la verdad que eso no puede ser. El próximo partido un encuentro ante un rival como el Betis, que está casi con los dos pies en segunda, ¿so es bueno o es malo para vosotros? Nosotros es un partido más, está claro que si ganamos al Betis nos dejamos totalmente hundidos, nosotros tenemos que ganar por nosotros, el partido era muy importante para la victoria de afición, no ha podido ser, hay que oficiar a la de español, que ha hecho su trabajo, ha hecho un partido, y nosotros ahora pensamos en el Betis, que sabemos que será difícil y a partir de ahí intentar sumar de tres en tres. De acuerdo, gracias, suerte.